Tras las declaraciones del secretario general Luis Almagro, donde calificó a Nicaragua como una dictadura, la Organización de Estados Americanos ha convocado a una sesión extraordinaria virtual para abordar la crisis política de nuestro país. El próximo 15 de junio será la fecha en que se discutirá un nuevo proyecto de resolución en el marco de la diplomacia hemisférica como una nueva acción de rechazo a los ataques del gobierno de Nicaragua a grupos de oposición. La reunión ha sido impulsada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. El documento está previsto que aborde la situación agravante de los derechos humanos en Nicaragua, la restricción de la participación ciudadana, ofensiva contra los medios de comunicación independientes y la persecución a los opositores. En entrevista con la cadena CNN en español, el secretario Almagro sostuvo que el gobierno de Nicaragua decidió deslegitimar la elección a priori con el encarcelamiento y la persecución de los candidatos, precandidatos y de aquellos políticos opositores y disidentes. Estamos en un punto en el cual Nicaragua ha dado un paso más y es la delegitimación de este proceso electoral a priori. Una deslegitimación que obviamente los candidatos que han sido detenidos no se esperaban que iban a ir por este camino, pero es el camino que ha decidido tomar Ortega y ha sido el camino en que ha desbarrancado el país en la delegitimación y en la situación que estamos actualmente, que obviamente nos lleva a dar los pasos siguientes y pasar del artículo 20 al artículo 21 de la Carta Democrática Eteramericana. O sea, yo coincido con lo señalado por la Presidente, coincido también en que la discusión ideológica es muy fuerte y que los alineamientos ideológicos ocurren dentro de la organización, pero la organización ha venido tomando resoluciones sobre la base de principios. Hay algunos que no le han gustado esas resoluciones, pero han sido decisiones adoptadas por la mayoría de los diputados. Marcos Medina, Noticias 12.